Este es bueno, este es mi level 8 Uy, que igual Le faltamos todo antes que llegue Zed El problema es que Zed me va a agarrar a Annie y me va a explotar la cabeza Igual no tenía nada de vida Creo que era concha En esta no voy a hacer predicciones Porque creo que tuvimos muy mal objeto en arrancar Y prefiero hacer las predicciones antes de que tengan información Si es el Ise Claro, con el Ise O sea, intenté hacer el Ise 3 estrellas La hice dos veces La subí a Youtube igual Ya pronto sale en Youtube Pero no logré ganar De los errores se aprende No son buenos objetos para Nidale Nunca acepto a la pobre Tristana Capaz la debería aceptar en algún momento Sí, Tristana está buena para el early La pude haber agarrado Pero no la acepté esta vez Estoy pensando qué hacer con estos vetos Estos vetos tienen pinta de De Shyvana Pero esta Lulu Pero Mira, ahora es vanguardia Esa compo de cae Ese es el problema Estoy preparado Esta señora Con lo que sea es buena Es muy buen carry En juego temprano Un buen tanque Buen todo Justo lo que estoy diciendo Totalmente de acuerdo Fidel Nos garen que vendí O cero acá La próxima ronda Voy a tener que decidir Qué rayos voy a hacer Mi buena wife Armando Gracias por el prime Cuatro meses Armando Se ha subscrito Limites nada más Gracias viejo Limites nada más Dorito es menor que tres para ti ¡Vamos! Casi me carrea Pero no fue suficiente Necesito darle duelista No, tengo que darle duelista Sí o sí Arco va acá siempre A menos que me toque un arco Con algo defensivo Para alguien más Mi mana se lo puedo dar a Veigar Mientras tanto Para que sostenga Dale lulu Dale lulu Gane una Perdí dos Tenemos algo de camino Tenemos un arco mediocre Tenemos puño maná Arco mediocre Arco 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 Arrar a P primero Y después vemos Qué hacemos Me quiero ir La de Bosque Viejo Hay peleadores ya Otro compañero Hay dos con peleadores Entonces no puedo luchar La de Shivan a tanto Esta me lo valida el scouting. Para el titán OP. Está bueno para el titán. Está bonito. Podría reformar el arco. Con el doble arco es bueno en Rakan, pero no tanto. Cuyo mana es muy bueno en Aurelion Sol. Fortuna ok. Fortuna siempre que se pueda en golosinas y las haces. Pero es que quedas de primero o quedas de último. Ese es el riesgo. ¡No, Lulu! Pero dame un chance ahí. Dame cariño. Ya con curación necesito más boss que viejo. Perdí, perdí. 90 no es mucho. Ahora no puedo comprar esto. Creo que va a reformar el arco este. Puedo hacer doble arco Rakan, pero no me gusta. Es medio malardo. Fly me es otro rollo. ¿Qué es esta meta ahora? Voy a dejar pasar al Nauti. Vanguardian. Podría ir la pared, ¿eh? Un poco tarde ya. ¡Ah! Le pegó tarde. Qué raro, porque estaba protegido. Creo que lo protegí mal al pobrecito de Vega. Tengo más dos. Por lo menos voy a tener más dos dos veces. Ah, no, no. Esto no. Esperamos. Peleador, bosque viejo. Esto puede ser para este pibe. Puede ser ella, ¿eh? No creo que la use, pero puede ser. Tengo el arco. Me sale Chosen peleador. Ya tengo esto de esto. Me falta Tamkench nada más. Dos. Pero... Tiene peleadores. Este tiene... Hay dos con peleadores. No debería. hay dos. Doble arco. Esto será una fiesta Doble arco Rakan Cuatro peleadores Siempre acá Voy a sacar un bosque viejo pero todos los bosque viejos me están ayudando El único que puedo sacar es Rakan Pero no lo quiero sacar porque le quiero dar el objeto Dale Veigar haz algo dale No, no lanzó ulti tampoco Está todo el Veigar Un peleador es mejor Mejoramos significativamente pero seguimos sin Chosen No es mala Insigne Neko acá El tema es que no tengo Vanguardia La negamos Creo que la niego Y la voy a negar De Deep Marine De Deep Marine De Deep Marine Te quemé ¿Hay cinco magos por ahora? Y ahora me gusta darle objetos a Annie Probablemente la armadura va en ella A menos que pueda hacer capa de fuego solar ahora Annie 3 bosque viejo Annie 3 bosque viejo Tiene 3 Annie Tiene 3 Annie Tiene 3 Annie No, este no El mago está bien Una armadura La barco armadura O armadura 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 Me falta el crítico O el AP Me va a unir Pero no importa Porque yo la quiero al 3 Voy a tener que rolear por Annie Entonces vamos a hacer economía Y roleamos el level 7 Capaz Y estabilizamos con Veigar Roleamos level 7 Hacemos Veigar 2 Y Annie 3 Y después vemos que hacemos Ahí tomamos decisiones a futuro O de una me parece Y de acá Lo problema también es el Rakan Con estos objetos Podría usar esto Pero está bien el Rakan O sea, hicimos Es lo mejor del peor caso Movió al final La Diana estaba del otro lado Tené cuidado Porque el Veigar es muy level 1 La Ana está aguantando Ahí no lo puedo matar Por lo menos no se cura Pero ¿Cómo mato al perro león? Tiene daño pasivo Y tiene Garra de dragón O sea, me countería horrible Mira, no lo puedo bajar Tiene el Vladimir ahí ayudándolo Hay que matar primero al Vladimir Y después matar a A este chabón O esperar O tener daño pasivo Que no tuve Nos morimos los dos, ¿no? Ay, Dios En nivel 7 Vamos a sacar Este el 2 Y este el 3 Tiene Ana El 3 No tiene Tiene una Ana Tiene este Allery Solo Allery Tiene 3 Anas ¿Ves? Para convertirle en bosque viejo También Si nos dejan Hay muchos asesinos Re molestos los pibes Chainsy 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 No tengo que higar 2 Es normal que perdamos un poquito Me falta daño pasivo también La oveja decide El lobo ataca La condición de victoria es Annie Y después tratar de emigrar a algo chévere Que no haya apuro En subir a level 7 O sea, el apuro sería subir a veigar al 2 Buen objeto 28 No pegué nada Esto es un veigar nada más La veigar faltaba ni 56 Debo estabilizar con Veigar 2 Ya con esto aguanto Necesito Ana Pero no la puedo rolear ahora Voy a esperar un poco por ella Es mago, bosque viejo, custodio Custodio, custodio Voy a poder esto a esta Annie Esta que aguante golpes primero Después ella que ataque y viene bufeada El problema es si están muy lejos Ninguno está tan lejos El Veigar va a llegar Y esto para convertir a ella en bosque viejo Si, esto no va a ser Veigar El Veigar lo voy a vender a futuro Este Veigar es mientras tanto Nada más A menos que sea 3 estrellas Chosen Yo no lo mantengo normalmente Cúrate, cúrate Bien Voy a vender acá No, porque necesito 6 bosque viejos después Ya tengo que ahorrar Quiero a Annie 3 Quiero a Annie 3 Sigue mis pasos de mago No sabía que habías inventado los magos, Garita Inventaste los magos, bro Veréis, vi una foto de una tertulia que hicieron en Twitter No la vi todavía ¿Ya salió el episodio? O tipo, lo grabaron Ya fue Me imagino que fue en vivo Lo de Oxygen Están todos cagados de risa ahí Como en un Whatsapp Buena onda Fue hoy Vale, genial A ver si podemos matar el Zed este Ahí dejamos bobo al Zed Buena posición contra el Zed ¿Quién es mi Chosen? Annie, ¿no? Todo esto, ¿no? Creo que me la quiten Porque está regalada Me la quitaron Convierto a alguien en mago Ah, quería a Annie, bro ¿Quién puede ser mago? ¿Ago a este chabón mago O hago a este chabón mago? O sea, siete magos Con este chabón no sirve ¿Bilián mago P? Sí, pero tiene que salir, bro De todos los que tengo acá Rakan mago es bueno Pero está level 1 Y este es bueno también Pago ¿Cómo estás, Darko? Bienvenido, bro ¿Qué onda? Esto no Casi mejor Porque este tiene más rango que este Tiene estos 800 Uh, qué buena ulti de Morgana Bien, que maté a Samira, por favor Samira con Una espada La matamos, la matamos Se quedó sin daño Tiene nada más al Perro León Pero el Perro León solo Me parece que no Se le está complicando Porque no es tres estrellas O sea, el Perro León Para que funcione Tiene que ser tres estrellas Si no, como que decae mucho Y tenemos al Azo Azo Aca Le da doble a este Y le da doble a ella Tengo siete magos Siete magos me gusta Pero con Aurelusol, carne Esto es un Aurelusol Tan buenísimo Voy a tener que vender a A Anne No, ¿verdad? Siete magos Todo esto es muy intenso Vendo esto Dejo a Anne No le hago tres estrellas Sudo a nivel Busco a Aurelusol Si no la convierto en el Aurelusol No la voy a hacer al tres Armadura Muy buen objeto para Anne Ahí está la concha Vamos a buscar Mi escudo es mi espada Que comience el alboroto Bien, así que vamos a hacer esto ¡Hora del recreo! Ilumínate Alta una Nada más Voy a meter Voy a meter Saya Ya casi sale Abrelusol Al tres también Que lo necesitamos Al dos Voy a necesitar otro Veigar También Para reemplazar Este Veigar Bien Veigar Bien, vale Bien Vamos Esta me va a hacer Y para bosque viejo Por ahora metemos esto ¿Qué pasó la front? ¿Estás bien? Tú estás bien Mira, me salió otra regalada Hay cinco magos Elderwood Esto no va Esto no va ¿Quién quiere maná? No Probablemente Sucede en tu ni guan Está sucediendo hermano Está sucediendo Esto no Este lo puedo vender Es bueno Este es mi level 8 Para custodio Y CC Dale, dale Aurelus No, abrió Lani se está soleando A todo el mundo Mira el daño de Lani Mira el escudo ¿Cuánto escudo tiene? Me gustaría que se vea Cuánto escudo tiene Si tiene dos mil de vida Y el escudo Tenía como seis mil de escudo Quiero subir Quiero subir Quiero subir Quiero subir Subo como para mantener racha Igual no No me hace falta Tanto custodio ¿No? Me destruyó El Zed Bien Ani Bien Ani Dale Ani Dale Matamos todo Antes que llegue Zed El problema es que Zed Me va a agarrar a Ani Y me va a explotar la cabeza Porque Ani es tres estrellas Miren el escudo Miren el escudo Igual no tenía nada de vida El escudo de Ani Tengo que hacerle acercamiento Necesito Aurelion Sol Y cambiar a Veigar Por Aurelion Así que Aurelion No va a ser Bosque Vía Y no puedo rearmar Aurelion No hay nada de esto No hay nada de esto Tamp Hay que agarrar esto Hay que darle esto a Rakan Lo bueno de Veigar Carrey Es que Él es Bosque Viejo Eso es lo bueno Y a esta no la puedo vender O sea Él es Bosque Viejo Entonces Agarra fuerza Mientras sube a nivel No lo voy a vender Por ahora Puedo dejarle Puedo armar de nuevo A Koso Gracias por el avestubro Ahí lo hago Puedo dejarle estos objetos A Veigar Y empezar a armar Otro Aurelion Sol Creo que es lo mejor Reforja a Rakan No me moleste ese objeto En Rakan Haz este vídeo Ahora Da los ejercicios Da los Los ejercicios Hay que crecer Trabajo Terminar los Los ejercicios Trabajo Mira La Terminar Bien An Ven Vamos Ahora יות Creo que voy a dejar al Vhagar y voy a armar a Aurelion nada más. Vamos a ver que no sale. Tengo que separarlos más porque me está agarrando el Zed siempre a todos en área. Tengo que dejar a alguien de este lado. A un mago mediocre. Se cura por bosque viejo. Por eso es que está bueno dejar a Vhagar. Sí, lo voy a dejar por esto nada más. Porque Chabón se cura demasiado. Sí, lo voy a dejar. Voy a armar otro Aurelion. Le doy mana para que gaste más rápido. Y después le doy otro objeto que caiga. ¿Qué sucede? 72 para subir. Falta Saiya 2. Vhagar 3. Y el nivel 9 no me sirve de nada. No, 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 no. La oveja decide. El lobo ataca. Ilumínate. La aventura continúa. Y toma eso también. Vea. Me agarró el pobre Aurelion. Ja, 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 ja. Uh, tío igual. Y te pega durísimo, bro. Te pega durísimo. Sí, bro, mira. Pega más que Vhagar. Que es lo juro. Pero es un error venderlo al Vhagar. Simplemente hay que armar de nuevo a Aurelion y listo. Tenemos más daño. Cuatro. Vhagar. Me pide. O que no. Toco ojalga, right click. ¿Hicimos predicción en esta o no? No me acuerdo. Creo que no. No, porque arranqué tarde. Es demasiado inteligente. No hicimos bien. Pero es demasiado inteligente el ulti de la Morgana. Lo arreglaron en serio. Ah, pero me gusta porque él pega en Aria para matar al resto. Y este chabón pega Focal. Y los revienta por el daño que está stackeando de la fe. Seguimos esperando. Faltan tres Vhagar. Faltan cinco Aurelion Sols. Uh, lo pude haber dejado para Lola. Uh, buena ulti. Y ensaya contra Lola. Uh, lo destruye a Lola. El daño de mi equipo, hermano. Es que la... La Ani Bosque Viejo no tiene sentido. Es demasiado fuerte. Vamos a hacer este al tres. Este al tres es de adorno. En verdad no lo necesito. Pero me sirve para sacar gente del pool. ¿Cuál crees que es la compa más fuerte ahora? Eh, duelista es lo más fácil y fuerte. Pero la compa más fuerte es la que hiperroles. La que te salgan cosas perfectas y eso. Vamos a hacer alguien mago. Que comience el alboroto. ¡Hora de pelar! ¡Woo, woo! ¡Esto será una fiesta! ¡Hora de pelar! ¡Hora de pelar! Un uno mago cuando sea tres estrellas. Por ahora no. Falta un mago. O sacar a... A nadie, ¿no? ¿Qué puedo sacar, bro? Me reventó la Katarina. O sacar a Sir. Claro, puedo sacar a Sir. Meter otro mago. Tenía sido Twisted Fate o Brand. O la Annie se la revancó. Todo a su tiempo. Ilumínate. Que comience el alboroto. ¡Arme! ¡Inclusión! No te mueras, por favor. ¡No! La tenía, bro. Esperé mucho. Pensé que aguantaba una más. ¿Para qué quieres que rolee más rápido si estoy en medio de la pelea? Perdí con menos cuatro nada más. Segundo. ¡Uf! Lo tomo, bro. Lo tomo. Tengo que rolear más rápido. Es una realidad. Pero me molesta. No sé cuándo me lo dicen en el chat. Porque hice mi mejor esfuerzo, bro. Y fallé. Y sé que tienen razón. ¡Oh! Una más. Sí, no me gusta rolear rápido porque me paso campeones. Aunque practiqué. Me paso siempre campeones. Entonces yo prefiero no rolear rápido. Prefiero rolear lento y perder. Pues si roleo rápido me paso un Beggar y después todo el mundo jupe te pasaste un Beggar. Y se ponen re tristes en el chat y yo me pongo triste también. Segundo lugar. Metimos treinta y pico de PL. Bro. Siempre que llegamos un poquito en diamante viene la F. Pero esta vez sí. Yo creo que una más. Y le metemos más de cincuenta PL a diamante. Hacemos predicción. ¡Vamos!